Pregunta, ¿eso es lo que va a pasar en el juego? ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¿Por qué? Yo espero que tú, ¿verdad? Porque hay muchos por ahí que dicen No, que en la práctica se practica así Y en el juego sale así No, corro con las piernas Pero en el juego corro con las manos ¡Coño! ¡Qué morón! ¿Usted lo ve ahí? Si usted lo ve ahí, usted es un dinosaurio ¡Muy dinosaurio! Eso es lo que está pasando con usted En su cabeza y todo Por eso, que los pelotaritos de ustedes Se van a caer en algún momento La forma que él bateaba Que era así, mira Así Así Ese tipo traía un abanico atrás de la cabeza ¡Coño! ¿Se ve igual? ¿Chao que no? ¡Coño! Entonces te duele que dos tipos loquitos de la internet Los Castro Bro ¡Ja, ja, ja! Dándote en la madre ¡En la madre! Vamos a analizar el swing El único, el swing Y el estilo único de Julio Franco Y un consejo que se dedicó a dar hace poquito Vamos a analizar eso En este video aquí ¡Mira ese bice! ¡Mira ese bice! ¡Mam! Ok Ya quisiera el coach tuyo Verte Verte así de fuerte Y así de lindo Como los Castro Bro ¡Tú ves eso! ¡Tú ves eso! ¡Que te duela, dinosaurio! Tu coach se queda sentadito Haciendo nada ¡Édese ahí sentado! ¡Este coach no! Tu coach hablando y creando pipas ¡Vamos al grano! ¡Vamos al grano! Era hablando Él hizo una entrevista con un Jensen Pujol Jensen Pujol Jensen Pujol Te vamos a poner aquí Te mencionamos Te vamos a poner Vamos a coger unos cortecitos ahí Che Verosky Porque hay que analizar ciertas cosas Vamos a analizar lo positivo Y las cosas que uno dice ¡Coño! Pero eso hace sentido o no ¿Entiendes? Y yo pienso que las palabras que usó Franco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea Espérate ¿Qué pasó? ¿Estás escuchando? Ah Está bien Pero tú Dale Dale Estamos ready Lo voy a poner No voy No voy No vamos a ver la mecánica primero Vamos a solamente a dejar el El flow de la entrevista Dos o tres cortes que cogí Y creo que son bien importantes Son Puede ser positivo Podemos analizarlo Puede ser Como tú lo quieras coger Pero vamos a analizar Hay que analizar lo que él dice La práctica Sin la práctica Nadie se puede lograr Sin práctica Nadie puede lograr nada En el oriente Enseñan que Hay que practicar Tal como va a jugar Yo sé Ok Esa parte la cogí Es que esa parte es bastante importante La decimos mucho ¿Sabes por qué es importante? ¿Por qué puñema? ¿Por qué puñema? No estoy hablando de Julio Franco Ni nada Estoy hablando en general ¿Por qué puñema? Si él dice Que yo creo que tiene mucha lógica Esa parte ahí Hay que practicar Como va a salir en el juego ¿Verdad? Sí Perfeccionarlo Pero por qué puñema Estamos macheteando las manos Y empujando el no Para el puñemero Estoy tratando de no hablar malo Pregunta ¿Eso es lo que va a pasar en el juego? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Hay que perfeccionar la práctica Y estamos tirándole el no Así Y empujando las manos Y para abajo Para después salir para arriba Y cuando miras un video No sale eso Y los mejores mejores No hacen eso Y vamos a ver el video de él Que está aquí Y lo vamos a analizar Y ustedes saben Que si ustedes no siguen Ustedes saben lo que van a ver Pero Para el dinosaurio que está metido Ahí ahora De presentado Tiene que coger La información que tiene que coger No me odies Suscríbete ahora mismo Odite dinosaurio Para que tú veas Para que tú veas Hasta tú Vas a mejorar Y vas a ayudar a muchos A que hagan dinero Vamos allá Bueno Ya Primera parte Es el primer punto aclarado Primer punto aclarado Hay que practicar Como se va a aplicar en el juego Estoy a favor De lo que dijo Julio Franco Sí Muy bien Julio Franco Muy bien Yo espero que tú Porque hay muchos por ahí Que dicen No que en la práctica Se practica así Y en el juego sale asá Corro con las piernas Pero en el juego Corro con las manos Coño Morón Qué morón Dale Entonces Perdón Julio Franco Todo respeto No tú estás bien Tú estás bien Por ahora Vamos allá Julio Franco ¿Qué tú nos quieres decir de Algo ahí? De bateo Lo que me ayuda a mí Yo no me considero un maestro Yo no me considero una persona Que te puedo dar Yo te puedo enseñar a batear Yo te puedo ayudar Yo veo un paquete de gente En YouTube No, que tú tienes que hacer El swing así Que tienes que hacer El swing así Jugadores viejos Jugadores jóvenes Jugadores activos Gente que nunca ha jugado Béisbol Y a todo Si tú puedes ayudar a una persona Claro Pues ayúdalo Muy bien Yo no tengo problema con eso Tú sabes qué Yo no voy Aquí a mencionar la palabra dinosaurio ¿Sabes por qué? Por eso Por eso Porque Eso Toma mucho Para muchos peloteros Muchos peloteros Que jugó por años No No acepta ese punto ¿Qué? Porque no jugaste Pues no puedes hablarle pelota Él está diciendo Si tú puedes ayudar Pues ayuda 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 ¿Sí? Y si funciona Funciona Y está abriendo Como que está diciendo Papi El que ayude Ayuda El que El que tiene las palabras correctas Para poder llevarle A él la descripción Y ayudar al pelotero Pues aunque no haya jugado Pues felicidades Él lo aplaude ahí Él Él no se considera maestro Él habla Lo que le funciona a él Y él está hablando Y él lo mismo Él lo mismo lo dijo Él no se considera maestro Lo que le funcionó a él Fue lo que lo funcionó a él Y él lo está explicando Él está explicando Todo Y ahí hubo varias partes De la entrevista Que él explicaba Cosas que él hacía Él 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 Esa 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 Para mucha gente Y mucha gente Está tratando Mira lo que hacía Era Lo que decía él El sentimiento de él Y él mismo lo está diciendo ahí Que lo que me funcionaba A mí A mí Ok No te funciona a ti Me entiende Él está hablando Exactamente Lo que le funcionaba a él Vamos a hablar Vamos a ver el video Quédense ahí Quédense ahí Los castos bro Que yo pienso Muy bien Julio Franco Muy bien esa palabra Más bien Más bien Nunca va a cambiar Nunca ¿Sabes por qué? Porque todos los grandes bateadores de la historia que están en el Salón de la Fama Y los que no llegaron No lo hicieron mal ¿O lo hicieron mal? No Ok Vamos a analizar esa parte La forma Que los bateadores La forma El movimiento El movimiento Nunca va a cambiar El movimiento siempre ha sido el mismo El cuerpo Y yo estoy de acuerdo con eso Claro que sí Pero yo pienso Que él está diciendo eso Porque como los coaches de YouTube Y de Instagram Están explicando O describiendo De una forma diferente Creen Muchos peloteros O muchas personas Que son coaches De mucho tiempo Lo que sea Piensan Que nosotros estamos trayendo Un estilo de bateo nuevo Muchos de nosotros Los influencers O YouTube O los coaches De ahora Eso es lo que está pasando Lo que no El swing Va a ser el mismo Y estoy de acuerdo con eso El movimiento del cuerpo Va a ser el mismo De hace tiempo Lo que está cambiando Es la descripción Del movimiento exacto Que está pasando De las mejores Que hacían el movimiento Eso es lo único Que está pasando Ah Que la descripción Es nueva para muchos La descripción Es nueva No es el No es el No es el movimiento Que está cambiando Es la descripción Del pelotero Élite Del pelotero Que tenía un swing De dinero Ya Él habló de mecánica Que si Long chango Yo no sé Long chango Es una cosa Que pasa Después Del contacto Siempre va a haber Long chango Ah Que si hacemos Long chango swing Hay mucha gente Que lo hace Long chango swing Que queremos meternos Por debajo Bueno Habrán coaches Haciendo eso Pero nosotros Explicamos un giro Atrás En vez de un empuje De manos O pacheteando Como dicen por ahí O cayendo encima La bola Todo eso es un pensamiento Pero el movimiento Tiene que ser exacto Cuando se trata De un videoanálisis Del swing De los mejores Hay que aplicarla Como es No como un cuento De hadas Ahí que decían Lulo De tiempo de antes Era macheteando Y era Eso es puro ego Eso sí Ahora Ya hablamos eso Vamos a ver El movimiento De Franco Cuando él Cae en separación Y miren Lo puse de dos ángulos Para que vean Miren Las manos ¡Puñeca! Usted ve esto Usted ve esto Vamos a esto Para después caerle Atrás de la bola Usted lo ve ahí Si usted lo ve ahí Usted es un dinosaurio Muy dinosaurio Eso es lo que está pasando Con usted Su cabeza Y por eso Que los peloteritos De ustedes Se van a caer En algún momento Van a ser buenos Porque son buenos Trabajadores Y están jugando Niveles bajitos Pero ustedes Si siguen enseñando La mierda Esta Aquí Para después girar atrás Ese muchacho Va a tener que cambiar De coche En algún momento Porque la bola Está viniendo muy rápido Y ese no es el giro Ese no es lo que Tienen que hacer Ustedes pueden ver Aquí Miren 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 eso Miren eso Ven Ven Es más La forma que él bateaba Era así Mira Así Así Ese tipo traía un abanico Atrás de la cabeza Coño Mira el abanico que tenía Mira el abanico que tenía Ustedes ven Mira eso Mira ese bate Si yo hago esto Coño Si yo hago esto Si yo hago esto Para después girar Se ve igual Claro que no Coño Ahora Si giro Se ve igual Ahora Ahora Si giro Se ve igual Se ahora Pues coño Mira Mira ese giro Mira ese giro Mira ese giro De frente Del lado De que lo quiere De espalda Coño De que lado De otro equipo Vamos Ahora Para que no hagan excusas No pero eso fue el picheo Que picheo Tu estas hablando Jodido dinosaurio Mira ese Mira eso Mira eso Ahora No le estoy diciendo Dinosaurio A Julio Franco Estoy diciéndole A los muchachos Que usan estos videos A los que A los Estos Lo estamos diciendo Dinosaurios Los que cogen Estas palabras de él Y las quieren poner De alguna cierta forma En contra de nosotros Ni que para tratar Ni que de hacernos Ver mal a nosotros Ajá O sea Estás poniendo todo A tu favor De una forma Que no tiene sentido Por eso Los dinosaurios Estos Están al carete Entonces Él dijo En práctica Se practica Exactamente Como va a pasar En el juego Y ¿Cómo él practica? ¿Él practica por encima Del hombro? ¿Él practica así? Que diga Juega así No Esto sepa ¿Qué yo voy a practicar De la forma contraria? Ah Te dolió esa Dinosaurio Yo lo sé Ah Que no hace giro No ¿Y qué es esto? ¿Y qué es eso? Ese bate está corriendo Para allá atrás Papá Papá Si viera un push Si viera así Y el arranque así Ese giro no se ve así ¿Entiendes? Y si viera un arranque así No Si viera un arranque así Las manos estuvieran Al frente del hombro Bien mala Mira esa inclinación Y mira el giro Mira el bate borroso Atrás del hombro Conexión ahí Todo ¿Eso dinero hay? Hay dinero Nosotros estamos explicando algo Lo que pasa es Que cuando tú nos ves a nosotros Tú no ves Y que la grande liga Tú no ves un pelotero Aquí Pues entonces ya Estás pensando mente corta Porque no te estás abriendo A una lógica Que te la estoy poniendo ahí Alguien por ahí En inbox me dijo Porque me mandan videos De muchos dinosaurios Y gente Para nosotros joder ¿Verdad? Pero Alguien me dijo Chacho Este tipo Por más que le digan Que la mujer Le está pegando los cuernos Y le enseñe los videos Que le están pegando los cuernos El tipo va a decir No Yo la amo Ella no lo hizo ¿Entienden la lógica? Porque si yo te estoy Demotrando el video Y la acción Que está haciendo Julio Franco Aquí Tú no me puedes Batallar eso Tú no puedes Debatir eso ¿Entiendes? Y si tu mujer Le está pegándote cuernos Y yo te la pongo en video Que está con otro Tú no me puedes negar Que te estás pegando cuernos Tú no me puedes negar Que eres un cuerno Ya Estás enamorado Porque toda tu vida Escuchaste machetear la bola Que si para abajo Y no quieres abrirte la mente Y entonces te duele Que dos tipos loquitos De la internet Los Castro Dándote en la madre En la madre Porque tenemos un cerebro Y abrimos nuestro conocimiento Para ustedes Y estamos regalando algo Que esto vale dinero Porque está ayudando Muchos prospectos Y ahora mismo en Grandes Ligas Hay peloteros Que son grandes Y están viendo los videos Y están evolucionando Porque ellos quieren Ellos quieren Ellos quieren seguir evolucionando Y mejorando Tú me vas a decir Que tú tienes un chamaquito De 12 años Y tú no le vas a dar Esta información Posible Hay que darla Pero si yo te estoy ayudando Yo te estoy ayudando Yo te estoy ayudando Mira esto Te lo estoy dando Te estoy dando la prueba ¿Por qué tú no quieres Estos mensajes Y estas pruebas Para ayudar? Si mismo Él también los hizo ahí Si estamos ayudando Explicando Ahí clarito Ahí Exacto Tú sabes Aquí no es Aquí no es como otros Por ahí Que lo que hacen Es poner videos De otros hablando Y lo ponen ahí Mira lo que digo Mira lo que digo Sin haber una lógica Detrás de todo No entiendes Pero si nosotros Tenemos a Miren nuestro Chacho Nosotros Si podemos hablar De peloteros grandes Nosotros conocemos Peloteros grandes Y podemos usarlos A ellos A que Miro Dilo ahí Para que la crean Entonces Eso lo va a hacer Pero esto es el video ¿Qué? ¿Qué? Yo te estoy dando El mensaje aquí ¿Ok? Si tú eres chamaquito Ponme a nosotros Ya Yo creo que Eso Le dimos sólido 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 Este video quedó Brutal En la madre Duro Este video ¿Eso fue dinero? Eso fue dinero Mi gente Si usted quiere un swing De dinero Póngase la pila Váyase a los Castrobros.com En la VIP Apúntense ahí Nosotros le vamos a explicar Todos los detalles Los drills que debe hacer Trátela por un mes Si no le gustó Y no aprendió nada Porque yo estoy seguro Que va a aprender Porque nos va a tener Constantemente No, yo estoy seguro Que vas a aprender De verdad Ahora mismo hay un prospecto Ahí que lo van a ver Gente de los Yankees Ya mismo De un grande liga ¿Eh? ¿Sabes? Tenemos Tenemos Pero yo te voy a dar La clase Con video y prueba Y te lo vamos a comparar Así mismo como te enseñó Julio Franco Exactamente el movimiento Yo aquí Le explico el movimiento A los muchachos Porque no hay necesidad De pasar por Tanta información Que no Que es como que Sin lógica Es un sentir Que quizá tiene lógica Que puede ayudar un poquito Que el otro No, nosotros vamos al punto Nosotros buscamos Los swings de los mejores Y explicamos exactamente Cómo pasa Y lo comparamos Con el muchacho tuyo Que sabrá Dios Quiere llegar a grandes ligas Sabrá Dios Quiere tener el swing del dinero Sabrá Dios Que un día quiere llegar a algo Pues entonces Si no batea No vas a llegar No se pongan A inventar Loscastrobrows.com Ahí te llevamos Ahí te llevamos Ahí te llevamos Ese es un chamaquito Prospecto nosotros Y mira cómo está Idéntico al Manny Llegándole al sistema Llegándole Eso no es truco de cámara Se ve igual Que Manny Pero hay una información Y una consistencia Hay comunicación Entre el cliente Y nosotros Por mucho rato Video tras video Hace este ejercicio Vamos a trabajar aquí Mírate a ti Pero hay también Que aceptar Quien tú eres Hoy en día Para llegarle A quien vas a ser mañana No podemos estar Con adivinanza Ni con ego De que yo soy bueno aquí Que yo soy No, no, no No tengo grandes ligas Y tú no bateas Algo hay Algo se puede trabajar Y para eso El bateo siempre Hay algo para mejorar Y como individuales Hay un plan Para cada uno Y nosotros A eso nos dedicamos Mi gente Los quiero mucho Y vamos para arriba Nos vemos en el próximo video Tres 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 Tres